Hola mis amores, bienvenidos a Sabor en tu Cocina. ¿Cómo están el día de hoy? ¿Cómo se sienten? Yo me siento muy bien. Me encantan estas fechas, ya llegamos a diciembre y ya la navidad está al dolor de la esquina. Por eso les traigo otra receta más de preparar coquito. Vamos a hacer este coquito de pistacho, es delicioso, de veras que sí tienen que tratarlo, es una maravilla. Ya tengo otra receta de coquito, el coquito regular, el tradicional o el coquito de coco, aquí en mi canal. Y les voy a dejar como siempre la receta aquí abajo en la cajita de inscripciones, por si acaso no lo han visto, es delicioso también. Así que si quieren saber cómo preparar este delicioso, cremoso, sabroso coquito de pistacho, no se muevan porque la receta empieza ya. Vamos a necesitar una lata de leche evaporada, una lata de crema de coco, una lata de leche de coco. Aquí tengo dos cucharadas grandes de helado de pistacho con almendras, si deseas puedes usar solamente helado de pistacho. Una pizca de canela en polvo, es opcional. Y aquí tengo una taza de ron blanco, pero todo es al gusto. Le puedes agregar un poquito más o un poquito menos, dependiendo. Y aquí tengo colorante vegetal del color verde. Puedes usar varias gotitas, dependiendo que tan intenso quieras hacer color. Ahora vamos a mezclar todos los ingredientes, no importa el orden, excepto el helado, el ron y el colorante vegetal. Ahora agregamos el helado o el mantecado y el ron y volvemos a batir. Ahora le agregamos algunas gotitas de colorante vegetal, dependiendo de que tan intenso quieres hacer color verde. Es opcional. Y después lo vaciamos en la botella que vamos a utilizar, una botella de cristal o de vidrio. Vamos a usar un embudo y después lo llevamos al refrigerador para que se ponga bien frío. Y ya esto es todo, es sencillo y muy rápido. ¿Vieron qué fácil es? Se los dije. Tienen que ir, compren sus ingredientes, cómprenlo ya, prepárenlo, trátenlo porque no se van a arrepentir. Si te gustó la receta, por favor regálame deditos arriba. Coméntame qué recetas te gustaría ver aquí en mi canal. Y si no estás suscrito, por favor suscríbete aquí abajo para que no te pierdas recetas como esta, deliciosas, sencillas y rápidas de hacer. Y nos vemos en la próxima receta. Pero antes vamos a brindar porque como siempre tengo que probar este delicioso coquito que ya lo probé, pero no me cuesta nada volverlo a probar porque es delicioso. Así que, salud. De veras, que es delicioso. Creo que este, bueno, todos son mis favoritos, de veras. Me encanta el coquito regular, me encanta este, me encanta el de almendra, me encantan todos. Así que trátenlo, no se van a arrepentir, mi gente. Nos vemos en la próxima receta, ya saben, muchas bendiciones y hasta la próxima. Adiós.